Y me las quito y sigo viendo puro pinche marihuana Quiero pedir un aplauso para recibir a mis valedores del Tri de México Quiero pedir un aplauso para recibir a mis valedores del Tri de México Quiero pedir un aplauso para recibir a mis valedores del Tri de México Quiero pedir un aplauso para recibir a mis valedores del Tri de México Quiero pedir un aplauso para recibir a mis valedores del Tri de México A nadie le importa por mí, esto es que tú crees que tengo que ser frío. Tengo que rodar y dejar y rodar y rodar, no me tengo consigo, ya ni te voy a dar. ¡Ojo de aquí se te aplico! ¡Ojo de aquí se te aplico! ¡Sin hogar, sin hembras! ¡Sin hogar, sin hembras! ¿Cómo dice la raza? ¡Yo soy un perro! ¡Sin hogar, sin hembras! ¡Sin hogar, sin hembras! ¡Sin hogar, sin hembras! ¡A saltar todas las pinche razas! ¡Sin hogar, sin hembras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!